La controla siempre Venezuela, más posición de pelota, la empala muy bien para que vaya al ataque Rosales. Va Rosales que toca, el maestrico. Va el difícil Martínez, no lo pueden controlar Martínez, que bien la pasó. Rosales ahora, el primer la quiso darle, hay un rebote en Boné. Rosales por abajo, rebota Arango, Rosales que viene. Va Arango, va hasta el fondo Juan, ideal para la zurda, al centro de Arango, buenísimo. Rechazo de Alcaraz, la pierde Paraguay. Viene la pared, el maestrico, Opsay. ¡Gol! Rondón, ¡Gol! ¡Gol de Venezuela! Confieso haber visto Opsay de Rondón, pero parece que no. Y Rondón definió ante la salida del arquero Villar. Está ganando Venezuela 1 a 0 en Asunción. Un resultado que fastidia enormemente a Paraguay. Complica el equipo de Asunción. Estaba totalmente habilitado. Aquí cuando parte el pase, para mí está adelantado. Vamos a verlo otra vez. Misma línea con Alcaraz, ya la ven. Bueno. Vamos a ver. Cuando parte el pase de González, aquí ya es imposible poder observarlo con detenimiento. Hay un desvío en Verón cuando remata. Rondón, que termina de dejar ya sin posibilidad a Villar, que salía rápidamente a cubrir. Es una jugada bastante fina que me gustaría ver otra vez. Mientras tanto, Salomón Rondón marca su segundo tanto en estas eliminatorias. Como en el partido frente a Perú. Había sido los 42 minutos Arango. Ahora los 44 frente a Paraguay. Lo hace uno de los delanteros que hoy cambió. Hay tiro libre a cargo de Arango, que va a intentar un remate del costado. Veamos. Y sí, lo está agarrando. Después lo suelta. Y después viene el golpe en la cabeza. Se pone el for caído. Para mí era penal. Se tragó dos penales, Osses. Uno a favor de Paraguay contra Samud y ahora contra el joven Martínez para Venezuela. Llega Vizcarrondo. Arango. Villar con los puños. ¡Vamos! 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 ¡Gol de Venezuela! Porque sale siempre con los puños justo Villar. De un rebote que desfavoreció a su propio equipo. Veremos si estaba lícitamente habilitado. Rondón. Hay que ver quién estaba habilitando en la izquierda. Y está ganando Venezuela 2-0. Sí, está habilitado Rondón. Porque lo que se juzga aquí no es esto que viene a uno. Porque además pega en un jugador de Paraguay. Sino cuando parte el centro de Arango. Y cuando parte el centro de Arango está habilitado el delantero. No es que saca ventaja después de una posición ilícita. La pelota es rechazada por Villar. Pega ante a Silva. Y después le queda totalmente libre a Rondón. Que estaba allí, habilitado. De zurda con el barco desbarnecido. Ante el intento ya imposible de recuperación por parte de Villar. Toca de zurda. Los dos goles de Rondón marcan la diferencia en este partido que Venezuela, más allá de algunas llegadas que ha tenido Paraguay, ha sido superior al conjunto local. No hay duda. Otro masazo para Paraguay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!